Hola, ¿cómo va? Este sábado a las 21 horas y en el corazón del fin de semana los voy a estar esperando en semanario. Vamos a abordar una vez más la política argentina, lo hará el periodista Javier García. Y después, un momento para la reflexión, ¿por qué no? Tiene 97 años, nuestro entrevistado es ucraniano, sigue jugando al tenis. Tiene el Guinness justamente por su longevidad y fijo, firme en la actividad. No se lo pierdan, es una charla más que interesante la que tendremos. Sábado, 21 horas, semanal.